Buenas noches, los saludo desde el turco que paga mi papá Afuera estoy esperando a que salga pa' llevarme a potear Acabo de colgar con mi mamá, ya me pago el celular Ya todos mis amigos listos hoy a mi me toca invitar Siempre soy mi brújula que al norte va a apuntar What the fuck, hoy me abarra con una loba puedo bailar Puede que sí, o que no, si me pongo el saco de polo y las gafas sacos What the fuck, se amanezco en Aruba, Miami, Japón o Cholol What the fuck, me da leche a los buses por eso no viajo en avión What the fuck, what the fuck Hoy me toca derrochar y aparentar a ver si esta noche un beso me das Sábelo a privo, fíjate en mi billetera cuando vaya a apagar Sé que te gusta la blanca, la espada está obligado Los domingos pago allá a un amigo, sale el club a quien pueda chicanear Mi beso es comprar divetes para seguirla y dejar Si he puesto en mi brújula que al norte va a apuntar What the fuck, ojalá le guste tu apellido a mi papá Puede que sí, o que no, si me pongo el saco de polo y las gafas sacos What the fuck, se amanezco en Aruba, Miami, Japón o Cholol What the fuck, me da leche a los buses por eso yo viajo en avión What the fuck, what the fuck Es que usted no sabe quien soy yo, quiere tombo o senador Es que usted no sabe quien soy yo, saco mi sucio, me la meto y yo Si quiere playa, nadie se nos desvaya Si tú quieres yo te llevo a caminar por la muralla Esto no es pantalla Puede que sí, o que no, si me pongo el saco de polo y las gafas sacos What the fuck, se amanezco en Aruba, Miami, Japón o Cholol What the fuck, me da leche a los buses por eso yo viajo en avión What the fuck, what the fuck